No creo que tengo que subir ahí. ¡Epa! ¡Melones! ¡No me metas un melón por el culo! ¡No! ¡Oh! 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 Hello, criaturitas del señor. Hoy os traigo aquí el Happy Wheels. Happy Wheels. Happy Wheels. Y de esto va el juego. Hay que matar al niño. No, no hay que matar al niño. Hay que llegar al... A la mierda el niño. Hay que intentar llegar a la meta sin que me joda en el orto y es casi imposible. Hay muchos niveles. Os pondré más cuando me termine este. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Hala! Es muy gore este juego, en serio. Es muy gore, pero me encanta. Me encanta. Luego el... Me cago en la puta. Me estaréis preguntando, ¿por qué juegas a esta mierda teniendo ese pedazo de ordenador y teniendo el Battlefield y el Skyrim y el... Pues porque es más divertido que todos esos juntos. ¡Ja, ja! ¡He ganado! Vamos a probar otro nivel. Vamos a ver. TFJ All Stars. Vamos a probar con este señor que me cae muy bien. Ready, in, go. Vamos. Este nivel ya lo he probado antes, pero creo que nunca me lo he llegado a pasar. A ver. Ni no, 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 ni no. Hay un cura, hay un cura, hay un cura, hay un cura. ¿A dónde coño tengo que ir? Hay un cura, me... ¡Eh! ¡No, no hay verdad! ¡Uy! Menos mal. Casi me hace un Kamehameha en toda la cara. ¡Eh! Jim Bonassi. Este es el creador del juego. ¡Oh my gosh! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Vale. Ya sé por qué nunca me he pasado este nivel a la mierda. ¡Fuck that shit, man! ¡Fuck that shit, man! Obstacle course. Estos obstáculos me gustan. Anda, sí, este nivel... Este nivel mola bastante. Vamos a ver hasta dónde llego. Sin que me... corten la cabeza o algo parecido. ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Hijos de puta! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡A ver! ¡Hostia! Puedo encontrar al niño. ¡Niño! 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 No, hay que reiniciarlo, siento mucho. A ver si llego a la otra punta. Ni no, ni no, ni... ¡Pum! ¡No, la he cagado! Let's go, let's go, let's go. Ni no, ni no, ni... Ni no, ni... No, ni... A la mierda el niño. Se ha quedado sin cabeza y sin cuerpo. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Madafaka! ¡Hijo de puta! Vamos a intentar avanzar. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Vale. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡El arpón! ¡Dios de la que me he librado! ¡No, no, 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 no! ¡Niño estúpido! ¡Niño estúpido! ¡La culpa es tuya! ¡La culpa es tuya! ¡Ah! 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 ¡A la mierda! En serio, no me voy de aquí hasta que no me pase esta mierda de nivel. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! A la mierda el niño Eh, tengo una flecha en la cabeza flotando Uy Toma Me lo he pasado ¿Por qué coño el arpón este me tapa? ¡Coño! No me jodas que el arpón este ahora me va a impedir No, nada me impide Nadie en el... Vamos avanzando poco a poco ¡Eh! Me he quedado sin un brazo ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Eh! Mi brazo Necesito mi brazo Voy a intentar cogerlo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Ya casi lo tenía Vamos a ver ¡Ah! Adiós mendigo Niño Voy a intentar llegar con el niño Voy a intentar llegar con el niño Vamos, vamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos, niño ¡Ah! Me lo han metido por el culo O algo así ¡No, hombre, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Me he quedado! ¡Con muñones! A la mierda En serio, como no me pasa este nivel ya Voy a explotar, oye Voy a explotar, eh Cuidado, ala, eh, ala, ala Toma ya, que suerte, a la mierda del mendigo A la mierda del niño, yo me voy de aquí Eh Eh ¿Qué coño? No, eh, eh, eh Vale, tranquilo Tranquilo No pasa nada, eh ¿Qué pasa? Que soy una foca Me tenéis que tirar un arpón Hijos de puta Vamos avanzando poco a poco Poco a poco, little by little En serio, este nivel es Imposible Fuck Ni no ni Ni no ni Ni no na ni Hijo de puta Voy a cambiar de nivel, lo siento mucho Anda, que monos Mírales Espero que se puedan morir Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Esto es muy fácil, coño ¿Esto qué es para bebés o qué? Vamos Vamos Ah, vale, cada vez es más largo Coño Mensajes Menuda mierda Me imaginaba algo mejor Oh no Oh, niños Seguir corriendo niños Hijos míos Tú Pero Dios, le falta una pierna Venga, venga, venga Muérete LOL Qué grande Happy Noir Nova Wow, hay un nivel aquí de Uberhackzor Welcome to my first map I hope you have fun To have fun Vale Wow Left or right? Pues creo que derecha Ni no ni no Ni no Eh Eh, no, 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 no Aquí van a violar Me han violado el culo A la mierda A ver Vale, pues ahora left Lo siento mucho Coño, bolitas Son huevos Son huevos Son huevos Pan de pipas Pan de pipas Pan de pipas ¿Por qué no avanzas? Avanza, coño Eh Eh No sé cómo no me he partido el cuello todavía Eh Vale, a lo mejor tendría No, no creo que tenga que subir ahí Epa Melones No me metas un melón por el culo No Oh 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 Dios Me ha metido un melón por el culo No, no No A la mierda 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.